¡Aplausos! Queridos amigos, buenas noches a todos ustedes. No saben ustedes lo difícil que es hacer de mujer con pantalones. Yo me lo propuso hace ya tiempo. Dije, yo voy a hacer de mujer con pantalones, sabiendo lo difícil que es para las mujeres hacer de hombres sin pantalones. He hecho una tontería. De todas maneras, señoras y señores, el personaje más difícil al que yo me he enfrentado fue Marucci. Yo que tengo ya escuela de esto, porque se recuerdan ustedes, se recuerdan. Porque no es, recuerdan, se recuerdan que yo empecé haciendo un personaje que ustedes apaguen la música, chicos. Estos chicos, yo lo tengo dicho. Digo, pónganla entremezclada, pero no a ti nada. Queridos amigos, qué difícil es hacer de mujer. Sobre todo cuando uno no se pone falda ni sale en los pelos de las piernas para hacerla más escatológica. Claro, los hombres se suelen vestir de mujer, habrán visto ustedes a muchos humoristas de gran talento que utilizan la falda y hacen... Pues a mí nunca me verán así, pero no por nada, sino porque no sé hacerlo así. Por lo cual, ¿lo han entendido? Pues es un logro. Bueno, queridos amigos, hice de Marucci hace mucho tiempo. En realidad, ya no quiero que me lo pregunten más. La que me acompaña es mi hermana. Sí, es que he estado mucho tiempo... ¿A qué hermana? ¿O no? Sí. No. No. El público siempre encantador. No obstante, queridos amigos, ahora van ustedes a ver lo que le pasó a Marucci. Marucci, recuerdan ustedes que era una chica que había perdido la noción del tiempo. Y gracias a una persona maravillosa que era Olga, la alemana, pues se encontraron a través de... Es que le estoy contando cosas que mejor que ustedes las vean. Marucci terminó en la indolencia. Eso no quiere decir que no te duela. Si no, es que eres muy pobre. Terminó en un banco como este, con una manta y un cubo de basura al lado. Y entonces, ella tapada, se ponía las gafas de sol para que la gente pensara que vendía lotería. Ella buscaba la comida en la basura y sabría los bocadillos que encontraba. No obstante, un día entró por el parque su amiga, la alemana, y la encontró en la indolencia. Hasta luego. Hasta luego. Que me suena la cara de esta. Ay, perdone. Perdone, yo nunca compro lotería. Pero es que cuando veo una ciega, no me puedo contener. Dime algo, que termine en siete. ¿Que termine en siete? Perdón un momento, que a mí no me gusta hablar con la boca llena. Que termine en siete no, pero tengo dos lonchas de jamón. Algo que, mire usted, parece que está vivo. ¿Qué le iba a decir? Que no tengo nada que termine en siete, que no estoy ciega. Estoy aquí yo en mi banco. Entonces, usted no es la del cuponazo. La del cuponazo. Ni yo, perdóneme, ni yo soy. Eso ha matado a uno. Ni yo soy la del cuponazo, ni la doble de la del cuponazo. Pero usted sí se parece mucho a una amiga mía que yo tenía. Que he perdido. Se parece mucho a usted. Le veo el corte de cara, la jeta. Todavía tengo cosas de jamón en el boca. ¿Qué me suena usted? Pero yo voy a entender si es usted o no es usted si le hago unas preguntas. ¿Me permite una pregunta? ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Pues sí, mi arma. ¿Me suena? Sí. ¿Qué son los testículos? Los que declaran en los juicios. ¿Es lo que declaran en los juicios que me suena? ¿A qué? ¿Qué es la penicilina? La inflamación del pene. ¡Eres tú! ¿Quién eres tú? ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Ay, yo también! Pero... Pero... Perdona que todavía tengo un trozo de... Te lo digo por si te doy un perdigonazo. Pero, pero, Anouchi, es de sentimiento. Es que hace tanto tiempo que no nos vemos, me está apretando mucho el dedo. ¿Por qué tienes el ojete tapado? ¿Por qué? Porque me voy a poner un supositorio en mitad de la calle, chiquilla. ¿El ojete? Claro. Ay, qué alegría, pero... Siéntate, siéntate. Tú como si estuvieras en tu casa. Uy, pues nada, ¿y qué tal te va? Ay, divinamente. Terminé la carrera de mendiga. ¿Ah, sí? Sí, y estoy trabajando en el banco. ¿En qué banco? En este. Y como saqué el número uno de la oposición, con papelera. Ay, cuánto me alegro, pero... Pero dime, ¿por qué te has quedado ciega? ¿Por qué? Para lo que hay que ver. ¡Que no me he quedado ciega! Que yo no me he quedado ciega, chiquilla. Es que me pongo las gafas porque tengo conjuntivitis. Y entonces, con las gafas, los virus... Ah, pues ahora que dices eso, mi tío Edward, que era bombero... Ya se ve. Apagaba los fuegos, ha perdido un acto. ¡Edward! Tu tío Edward, hay que ver los nombres que tienen los alemanes. Él tenía el conjuntivitis y le pusieron... ¿Un suspensorio? No, él tenía el conjuntivitis en el ojo. Que les tiraban los conjuntivitis, ¿no? Es que a él todo le pasó por el ano. ¿Por el ano? Sí. ¿Esos que lo violaron? ¿Y se le asustaron los conjuntivitis? ¿Ano? ¿Ano? Mi tío Ano. ¿Tu tío Ano? Claro. Se llamaba Ano, que en Alemania... Yo que no voy a Alemania hace mucho tiempo. Ano se llamaba tu tío. Claro, le metió el dedo en el ojo a mi tío Edward... ...y le entró el conjuntivitis. Ano. ¿Cuánto me acuerdo de mi tío Ano? ¿Y en Alemania hay hombres que se llaman Ano? Sí, como Ana, pero en masculino. Aquí en España también. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que le ponemos el Mari delante. Ah. Mari Ano. Ah. Es verdad, ahora que lo dices. Ahora que lo dices, es verdad. Yo tengo un amigo que se llama Con. Y aquí le dice... ¿Maricón? Eso. Eso. Claro, eso se lo dicen a los simpáticos. Eso. A los hombres que tienen mucha simpatía, en España, como cariñosamente le dicen eso. Ajá. Por ejemplo, de cariño, ¿no? Le dicen, ¡Maricón! Es de cariño. O, ¡Mariconazo! Como más cariño. ¿Más cariño? Ajá. Ay, qué alegría de verte. Cuéntame. Yo aquí estoy. No te voy a contar mi vida. He pasado muy mal. ¿Por qué? Cuéntame la tuya. ¿Qué tal te ha ido durante todo este tiempo? Te lo cuento día a día, semana a semana o mes a mes. Qué bien te ha ido. Qué me alegro. ¿Te cuento la mía? Sí. En Navidad, jugué a la lotería de Navidad y me tocó... ¿Qué te tocó? Una mierda que este año ha estado muy repartida. Pero como no me tocó nada, jugué a una rifa. ¿Y otra mierda? ¿Pero tú que me estás viendo a mi cara de mojón? Me tocó un pico y una pala. Y me estoy haciendo mi casa, poco a poco. ¿Dónde? Aquí. ¿No será aquella que se ve a lo lejos tan monumental? Esa es la catedral de la Almudena, mujer. Ah. Esa qué va a ser. Esa es... Aquí. Esta es mi casa. Si estamos en la calle. ¿Por qué no me ha dado tiempo de poner las paredes? Pues todo el suelo. Es que eres muy ansiosa. Y el ayuntamiento me ha regalado el sofá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te explico cómo va a ser mi casa? Sí. Mi casa va a ser preciosa. Mira. Esto ya se está haciendo. Están poniendo los cimientos. Mira. Tú entras por aquí, ¿no? Entra. Y ahora ya ve el pasillo. Esta parte es más estrecha. Pero ahora ve el pasillo y ahora entran los dormitorios. Mira. Mira, mira qué cuarto. Qué bonito. Mira qué cuarto. Y ahora el de los niños. Mira. A ver así, ¿por qué es de los niños? Yo ahora cierro. Y ahora nos vamos a la cocina. Mira. Aquí está la cocina. Mira. Fíjate cómo va a quedar los muebles. La encimera de granito. Mira los huevos fritos fríos. Y te voy a enseñar a tu cuarto, tu dormitorio. ¿Qué te crees? Que yo no me acordaba de ti. Mira. El cuarto de la fregona. Va a estar calentita. Porque es muy chica la habitación. Es que hay corriente. Ay, que me gusta mi casa. Cómo me está quedando. Cómo te está quedando. Aparte tiene mucha luz. Cómo te está quedando. Está aquí en el parque. Tiene mucha luz mi casa. Está maravillosa. ¿Y qué tal? Pues muy bien. Cómo te has ido durante todo este tiempo. Cuéntamelo. ¿De dónde vienes? ¿Tan guapa? ¿Con tantos pelos? ¿Yo? ¿Del mercado? ¿Del mercado? ¿De comprar pescado? Muy propia. Este modelo de mercado es el que yo me pongo muchas veces. ¿Ah, sí? Sí. No con tantos pelos porque yo no soy muy velluda. Pero muchas veces cuando veo el mercado levanto los brazos y sale todo. Los pelos. Cada uno de los pelos que tenga. ¿Qué me gusta? Di que sí. Mira, qué lujo. A mí también me gustan las pieles. ¿Eh, sí? Yo sí. Lo que pasa es que no me gusta matar a los animales. Ay, no. No. Yo tengo un perro que se me pone de cuello divinamente. Vivo. Me gusta matarlo. Él deja las patas colgando. Se queda como dormido. Me lo pongo aquí. Lo que más le duele es el broche. Yo creía que era un pequiné por los ojos y un rostefín. Una raza nueva. Ahora yo me porto muy bien con él, ¿eh? Yo, por ejemplo, le digo, ¿quiere hacer pipí? Y como él se queda lacio, le levanto la pata. En las esquinas. ¿Qué quiere hacer, popó? Le levanto las dos. Lo que pasa es que me los fumo todos. Lo que viene. Porque los animales hieden. Los animales hieden. Sí. Y después tengo broches también de animales. Por ejemplo, me pongo un pajarito vivo. No me gusta matarlo. A mí no me gusta matar los animales. Me lo pongo aquí de broche. Le lío las piernas con el botón. Las patas. Se las lío con un botón. Le hago un nudo y le meto al piste en el bolsillo. Y se queda el broche. Pero el pajarito vivo. Muchas veces así. Pero el animal lo disfruta. Qué bonito. Lo que no me pongo es el oso. Tengo un oso, pero me pesa mucho. Y la parte de mi salvado por aquí. Y ya eso, no vea. Canta por bulería. Di que sí. Di que sí. Que me gusta. Yo también soy de los verdes. Yo también tengo películas porno en mi casa. Mira, Marucci. En mi pueblo, en Alemania, aprendí a querer a los animales. Allí los cuidamos mucho. En Alemania los cuidan mucho. El animal es la quinoa. Aquí la gente le da patada. Tú estás muy criadita bien. Eso quiere decir que crían bien los animales en Alemania. Fíjate, mi abuela haz musen. Hasta abuela la bautizó a un cura resfriado. ¡Haz musen! Fíjate, por no matar al cerdo, nos lo íbamos comiendo vivo poco a poco. Eso os cree. Eso os cree. Os lo iban comiendo poco a poco. Sí, porque claro. Si nos comíamos la cabeza, el cerdo muere. Claro. Yo lo he visto eso en los documentales estos de las dos. ¿Ah, sí? Sí, empiezan a comerse las patas de atrás y le ponen un tablero con ruedas. Y va el cerdo andando así y hacen carreras. O sea, que al final os comía lo que dejaba ir para el final en la cabeza. Claro, mira. Aquí tengo la última foto de Fernan. Nuestro último cerdo. A ver, hija. Mira. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, el cerdo! ¡Qué gracioso! La cabeza es como una boya con muñones, pero... ¡Ay, qué bonito! Y fumando en pipa. ¿Quién? ¿El cerdo no está fumando en pipa? No, el de la pipa es mi padre. Fernan es el del plato. Hay que ver la cara de noble que tiene tu padre, ¿eh? ¿Qué me gusta la cara de tu padre? Tiene cara como de... ¡Qué bonita la foto! ¿Qué os gusta a vosotros los animales? Bueno... ¿Hay que ver? ¿Comieron los cerdos poco a poco? Sí. Eso es... Bueno, pues nada, Maruchi. ¿Por qué no te vienes a mi nuevo chalet? Y te invito a cenar. ¡Uy, no! Mira, tú me dices... ¿Tú vas a hacer la cena? Sí. Me está entrando fatiga. ¿Y qué? Porque tú cocinas muy malamente. Yo lo sé de toda la vida. Yo me quedo aquí. Tengo que hacer los cimientos. Tengo que hacer toda esta parte de la riata. Fíjate, tu dormitorio ahí. Quita la escoba. Y ahí tengo yo que hacer tu sofá. Tengo mucho trabajo, pero que me alegro de verte. Bueno. Me alegro de verte porque te veo como siempre. Tan, tan... Gilipollas, tan... Igual de gilipollas te veo yo a ti. Me voy porque he dejado la vaca en el horno. ¿Ha dejado la vaca en el horno? Sí. Unas vacas que tenía mi abuela, Atmushi. De 1984. ¡Uy! En el año 1984 había vacas de estas... ¡Locas! Esa. ¿Y esa es la que tú tienes congelada? Claro. Bueno, Marucci. Adiós. Me alegro de verte. Adiós. Dios la cría. Y ella se junta. Dios la cría. Dios la cría.